Es para mí un orgullo poder informar que en el tiempo que llevamos en el gobierno se está dando una atención especial, preferente a los pueblos indígenas de México, porque no puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más al que tiene menos. Nosotros siempre hemos sostenido que por el bien de todos, primero los pobres, y esto se puede probar esta política de atención preferente a las comunidades indígenas cuando se advierte que se está atendiendo a todos, se está escuchando a todos, se está respetando a todos, pero se está dando atención especial a las comunidades indígenas de México.